Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. www.valoradio.org Gracias por ayudarnos a compartir. También agradecer a todos ustedes que nos regalen estrellas. Gracias por regalarnos estrellas con esta labor que ustedes hacen. Ayudan a esta asociación que se ha dedicado a ayudar a personas a través de asesorías familiares, a través de varias labores y de los apostolados que tiene Valora. Gracias. Gracias por regalarnos estrellas. Dios multiplica su generosidad. Así es. Dios multiplica su generosidad. Y también, pues bueno, recordarles que nos pueden seguir a través de las plataformas de Facebook, a través de Cruzadas Matrimoniales Guadalajara y de Valora Radio. Y de Valora Radio. También, si nos escuchas a través de la web, nos puedes escuchar a través de www.valoraradio.org. Y si tienes que salir de casa, pues nos puedes escuchar a través de la aplicación TuneIn. Dentro de TuneIn, buscas Valora Radio y encontrarás todo el contenido que tenemos dentro de Valora Radio a partir de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Gracias. Gracias de verdad. Y bueno, pues el día de hoy con un programa muy, muy bonito, muy interesante. Y con unos grandes invitados. Así es. Pues esto es un matrimonio, pues obviamente, de cruzados, a quienes pues tenemos la dicha de haberlos conocido sirviendo en alguna renovación. Y bueno, por lo poco hemos sido conocidos. Y pues la verdad es que tienen algo que compartirnos que es muy interesante, la verdad. Y bueno, ellos son Moy y Pati. Hola, Moy y Pati. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. Hola, buenos días. Muy bien. Gracias a Dios. Desvelados, pero bien. Bendito Dios. Gracias, Moy, de verdad. Porque bueno, va saliendo de trabajar y de todas maneras... ¿Escuchas? Sí. Sí, sí, lo escuchamos. Y él pide el cañón para servir y para compartir su testimonio. La verdad es que, bueno, el tema del día de hoy, bueno, lo titulamos aquí, el perdón, una caricia para el alma. Y el testimonio que ellos nos quieren compartir, la verdad es que es muy interesante. Como todos los testimonios que ustedes ya han escuchado aquí, pues bueno, somos seres humanos, somos matrimonios, no somos perfectos. Ya lo hemos dicho, y bueno, hay situaciones en la vida que nos ayudan a vivir algún momento difícil, como el que ellos vivieron, que hoy van a estar aquí. Momentos en los que a lo mejor cometimos muchos terrores, momentos en los que a lo mejor nos sentimos mucho daño. Muchas veces este año es sin querer, como lo dice Lupita Venegas, no es justificación y mucho menos, pero a veces hay tanto dolor, hay tantas heridas, o hemos descuidado tanto la relación del matrimonio, y es que nosotros, que bueno, en el camino nos equivocamos, y como dice Lupita Venegas, pues nadie sabe el mal que hace mientras lo hace, ¿no? A veces no nos damos cuenta, nadie mencionamos, y el enemigo nos pone, entonces escama, nos nubla la vista y no nos permite ver lo que estamos haciendo, y bueno, pudimos ocasionar mucho dolor. Y bueno, en el caso de Moy y de Pati, pues, ¿no les escriben? Moy, Pati, ¿nos pueden compartir un poquito de lo que vivieron ustedes? ¿Cuál fue la problemática que ustedes tuvieron en Guatemala? Nuevamente, buenos días, para aterrizar, para aterrizar el tema, esto fue en base a una infidelidad, este, por parte mía, y este, ahorita, en el transcurso de estos minutos, vamos a ir desarrollando, pues, el... Entonces, vamos a ir desarrollando los problemas con el intermedio. El... 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 El testimonio y... 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 Y ver... Como... 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 A ver, creo que tenemos un pequeño problemita con... Con la transmisión, con Moy y Pati, vamos a checar, de repente se nos pausa su audio y su video, este... Mientras checamos, pues, bueno, les queremos pedir a todos ustedes que, por favor, se pongan en contacto con nosotros, la verdad es que para nosotros es muy enriquecedor ver, pues, aquí sus mensajes, sus amigos, los temas que ustedes quieren escuchar, esa retroalimentación para nosotros es muy importante. Muy, Pati, ¿nos escuchan? Sí, de repente se... Como que se... Se frisea. Se frisea. Perdimos su audio y su video, se quedó así como pausadito. Sí, se oye pausado. Muy bien. ¿Sí nos escuchan? Ya, a ver. Ya nos escuchamos bien. Adelante. Ok, les decíamos, nosotros somos la familia Vidrio Jiménez, que tenemos 26 años, vamos a cumplir 26 años en casa. Tenemos dos hijos, uno de 25 y una chica de 15. Y, efectivamente, a nosotros, esta mañana nos toca compartir con ustedes un tema en el que, bueno, como matrimonio queremos llevar esa parte de alegría y de amor en donde les queremos transmitir lo que nosotros vivimos como pareja para, pues, bienestar de todos ustedes. Gracias. Gracias. Y, pues, estamos. Nosotros venimos de un matrimonio que nosotros creímos, en su momento, que estaba muy bien. Así duramos durante 10, 12 años. Pensamos que nuestro matrimonio estaba perfectamente bien. ¿Por qué? Porque, como todos los matrimonios, teníamos problemas, teníamos discusiones, diferencias. Normal, como cualquier matrimonio, veíamos, pues, es cotidiano, ¿no? Pero, o, este, como el que se congela la pantalla. Se nos está ofreciendo. Bueno, bueno, amigo, ¿nos escuchan? Bueno, bueno. Eh, amigo, ya lo escuchamos, es, sí, se nos está ofreciendo. Amigo, ¿nos escuchan? Son problemas técnicos, pues. Sí. Adelante, ¿Ustedes sí nos escuchan? Sí, amigo. ¿Sí nos escuchan ustedes o no? Sí, amigo, sí nos escuchamos. Creo que va a estar complicado. Ok. Bueno, pues, al parecer, nuestros amigos, Patti y Moy, están teniendo algo de problemas con, con el internet. Este, vamos a ver si, en, en estos poquitos minutitos, pues, se alcanza a solucionar esta situación. Este, pues, porque la verdad es que el, el testimonio que ellos nos tienen que compartir es muy interesante. Eh, como, como de esa situación difícil de la que nos empezaba a platicar ahorita muy, eh, pues, a la luz de, de Dios, eh, pues, empezó a mejorar. Si ahorita, por ahí nos dicen que apaguen el video ellos, ahorita que, al parecer, salieron, en cuanto vuelvan a ingresar, este, pues, si les vamos a pedir que apaguen su video para ver si con eso, eh, la situación mejora, ojalá que sí. Este, y si no, pues, bueno, ya buscaremos la manera de, amigo, de un otro. No prendas tu cámara, Moy, no prendas tu cámara. Si quieres, apaga tu cámara. Y solo deja el audio. Y solo deja el audio. Y solo deja el audio. Si nos escuchan ahí mejor. Sí, amigo, ahí nos escuchamos mejor. Muy, si quieren, este, con la cámara apagada, nada más para que, cuando está la cámara prendida, pues, los, la carga de datos es mayor. Si quieren, apaguen su cámara, y solamente los escuchamos. Apaga tu cámara, amigo, y con eso, vamos a decir, con eso ya podemos trabajar. Ajá. Nada más apaga tu cámara, Moy. Muy. Ahí disculpen, pero, pues, bueno, la tecnología, así es a veces, y también a veces el enemigo, que no quiere que el mensaje llegue. Entonces, pues, bueno, vamos a esperar unos minutitos, a que ellos se acaben de acomodar, y esperemos que, que sí se pueda, a ver, en la parte de abajo dice de tener cámara, estás en, no se salió. Bueno, vamos a continuar nosotros. Vamos a ver si, si logran ingresar, y si no, de verdad prometemos, entonces, buscar otro, otro momento, si no se pudiera, pues, otro momento, para que, a lo mejor, ya desde el estudio de transmisiones de San Bernardo, que ojalá y los tiempos se nos acomoden, para que ellos puedan estar, y pues, que el, el mensaje y el testimonio de ellos se pueda dar, y pues, que, que lo puedan escuchar ustedes, ¿no? Porque la verdad, les repito, es muy interesante, es muy enriquecedor, cosas que nos estaba compartiendo, Pati, que para ellos fueron determinantes, en este proceso que ellos vivieron, y que ahí es donde vemos, pues, este, la mano de Dios, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, y como siempre es el objetivo, de estos programas, de Cruzada Radio, y de los programas, que tenemos en Malora, pues, siempre ver como, la misericordia de Dios, como, el, el entender, el plan de Dios, para el matrimonio, como el, el poder, darnos cuenta, muchas veces, que nuestra soberbia, que nuestro orgullo, nos enseguece, nos lleva a pensar, solo en nosotros, y a romper ese plan divino de Dios, que es, en nosotros, o sea, pensar en mí, y dejar de pensar, en nosotros dos, como cuando rompemos esto, pues, es cuando, le abrimos la puerta, a tantas cosas, y a tantos ataques, que el enemigo tiene, hacia los matrimonios, ¿no? De muchas maneras, ustedes han escuchado, muchos testimonios, con diferentes problemáticas, no solo es la infidelidad, no solo es, el trabajo, no solo es la economía, o sea, tantas, todo lo que, día a día, nos preocupa, como matrimonios, como seres humanos, pues, para poder llevar, nuestra vida, poder sacar a nuestros hijos adelante, obviamente, pues, todo eso, el enemigo utiliza, para que, en vez de que, de una manera correcta, y de una manera prudente, aprendamos a ponernos de acuerdo, desgraciadamente, todas esas situaciones, las utilizamos, a veces, para, para atacarnos, el uno al otro, ¿no? Entonces, pues, repito, este, la finalidad, siempre de estos testimonios, de estos programas, es ver, como cuando le abrimos la puerta, de nuestro hogar a Dios, como cuando de veras, invitamos a Dios, a nuestro matrimonio, no a estar, en una imagen, en una cruz, en un cuadro, no, sino a de veras, estar presente, entre nosotros, entonces, pues, sí, las cosas son, son distintas, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, vamos a, a preguntarles, aquí a, a Amor y a Patti, y es que, al parecer, ya entraron, vamos a ver si, si ahora sí, el, la tecnología nos permite, que, que los podamos escuchar, este, y si no, pues, bueno, ya, ya encontraremos otra ocasión, un minutito, un minutito, un minutito, y bueno, mientras también, este, tenemos por ahí, digo, vamos a, apretando el tiempo, amigo, amigo, ahora sí nos escuchan, ya estamos viéndolos, si nos escuchan, perfecto, ahora sí, se les está congelando, se les está congelando, se les está congelando, se les parece, su internet está fallando, bueno, pues bueno, mientras reestablecemos la comunicación con Patti y Moy, pues, para, al final, no quitarles a ellos tiempo de, de su testimonio, de lo que nos quieren platicar, pues recuerden que, eh, valoradas, cruzadas matrimoniales, todo el tiempo estamos buscando, la manera de, de llevar a ustedes, tanto estos testimonios, como, a través de las charlas mensuales, eh, pues temas, que nos ayuden, a ir creciendo, temas que nos lleven a, esas problemáticas, que normalmente vivimos en el matrimonio, pues, poder adquirir esas herramientas, que necesitamos, para poder emplearlas, en nuestro matrimonio, salir adelante, ¿no? Sabemos que el matrimonio, pues no es, no hay una fórmula mágica, no hay una receta de cocina, este, cada matrimonio es diferente, entonces, por eso, nosotros nunca les vamos a decir, qué hacer o qué no hacer, ¿no? Sino al contrario, se les proponen herramientas, y cada matrimonio, de acuerdo a la situación que vive, entonces, habrá que herramientas tomar, entonces, pues bueno, tenemos, recuerden que, cada mes, tenemos una charla mensual, donde tenemos algún tema, de crecimiento, y este mes, no es la excepción, como lo dijimos, a quienes nos ven, de manera virtual, como quienes están, aquí en Guadalajara, en esta comunidad, en esta bella familia, y de manera presencial, nos han acompañado, pues ojalá, y en este mes de febrero, podamos tener, mucha gente, como en el mes de enero, este, a ver, ya lo tenemos aquí, a ver amigo, puedes prender tu micrófono, por favor, no, creo que, está complicado, con su internet, puedes prender tu micrófono, muy por favor, bueno, entonces, déjenme ver si, acá, en el último intento, con otro equipo, a ver amigo, ahora si nos escuchan, hola, si, te escuchamos bien, ok, bueno, no, ahí estamos, ya un poquito mejor, déjenme, salgo de aquí, perdón, eh, no, no te preocupes amigo, no te preocupes, pues no pasa nada, ya, ya los, ya sacamos el otro, ya están fuera amigo, y ahora sí, ahora sí, nos escuchamos, nos escuchamos ahora sí amigo, sí, bueno, este, les estaba platicando muy, este, que nosotros, pues teníamos un matrimonio, prácticamente creíamos, que era un matrimonio normal, con sus, bajas y sus altas, pero creíamos que estábamos bien, el chiste es que nosotros cada vez más estábamos alejados de Dios, por una o por otra parte, las circunstancias de la vida, el trabajo, los hijos, y vivíamos una vida muy monótona, muy del mundo, cuando de repente, este, por ahí, como les comentaba, muy, pues él tiene por ahí un tropiezo, una infidelidad, en la cual yo me entero, y pues, se me viene el mundo abajo, creo yo, que los veintitantos años, que teníamos de matrimonio, estaban echados a la basura, y pues, le pido yo a Moe, que se vaya de la casa, que ya no quiero estar con él, yo me veo, enfrascada, pues, en ese dolor, que te lleva, el, el que tu pareja te falle, y sobre todo, el que, pues como vivíamos tan alejados de Dios, porque éramos católicos de domingos nada más, pues empieza una tribulación muy difícil, en donde afectamos mucho a nuestros hijos, y en donde nos lastimamos bastante nosotros, luego, este, Moe me pide por ahí, que asistamos a una, Cruzada, Cruzada matrimonial, asistimos a la Cruzada, después de la Cruzada, me pide que vayamos a una renovación, y pues, vamos a la renovación, y en la renovación, a pesar de que yo ya había tocado muchas puertas, y había tratado de, de sobrellevar esa infidelidad, este, no había encontrado esa parte, que me diera esa paz, y ese perdón, personal, y, y a mi pareja, en este caso a Moe, cuando acudimos a esta renovación, el Señor nos regaló, a los dos, el, el don del perdón, de una manera muy especial, este, tuvimos, el, el bien, formarnos a la reconciliación, y por ahí Dios nuestro Señor, nos tenía un regalo, nos tenía el regalo del perdón, por medio de, la unción de los óleos, cuando nosotros estábamos confesándonos, Moe con un sacerdote, yo con otro, al terminar yo mi confesión, me piden que me acerque a ese sacerdote, y este sacerdote, de repente saca, los santos óleos, y nos unge a los dos, y, fue un regalo maravilloso, porque, cuando yo estaba atravesando, por esta situación de la infidelidad, me sentía muerte en vida, cuando nos ungen, para mí fue, el regalo, uno de los regalos más grandes, que he recibido, porque me volvió a la vida, me volvió a la vida espiritual, y me volvió a la vida, de pareja, y, pues, ahorita han pasado, como, cuatro años, hemos estado trabajando mucho, no ha sido fácil, pero, Dios se ha manifestado, de una manera muy hermosa, en nuestro matrimonio. Si nos escuchan. Sí, 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 sí los escuchamos. sí estamos. Aquí estamos. Ahora sí funciona, hermano. Sí, así es. Nada más que, bueno, estábamos platicando, días antes del programa, pues, para, para que, para poder hacer el programa, compartirlo con ustedes, y cuando nos comentaba esto, Pati, y muy, decíamos, guau, o sea, como, como Pati lo comentó, ella nos decía, es que yo me sentía muerta en vida, mi cara era diferente, mi piel era, este, o sea, todo el mundo le decía a ella, que no se veía bien, ¿no? Porque, como decía hace rato, hace un momento, pues, cuando llega el dolor a nuestra vida, cuando vivimos una situación así, pues, la verdad es que es muy difícil, cuando hay tanto dolor detrás, pues, obviamente, pues, no puedes llevar adelante tu vida, ¿no? Ya me decía una situación de infidelidad, o cualquier otra situación que estén viviendo en su matrimonio, pero cuando las cosas no van bien, pues, uno no está bien, ¿no? Hay, hay algo dentro de ti, y obviamente, se manifiesta en todo, ¿no? En, en tu, en tus emociones, en tu parte física, en tu manera de, de hablar, de dirigirte al otro, desgraciadamente hasta nuestros hijos la llevan, porque muchas veces hasta ellos los contestamos de una manera equivocada por todo eso que estamos viviendo, y que nos está doliendo y nos está carcomiendo por dentro, ¿no? Y, y eso que, que nos comentaba Pati, que ella se sentía muerta en vida, y que cuando nos estaban platicando que, cuando Moe hizo su confesión, y que el sacerdote le dijo, a ver, tráimela, y, y los, los acercó y que les dio este regalo, lo que tantas veces nosotros les hemos platicado, les hemos dicho a ustedes, ¿no? Cuando estás en una situación así, tú acércate a Dios, Dios es el mejor, eh, es el médico de médicos, el, nadie más que él sabe lo que estás pasando, lo que estamos viviendo, y, y siempre el abrirle la puerta a través, como, como tantos matrimonios, de una cruzada, de una renovación, o de algún otro, a lo mejor las personas que no están aquí tan cerca, y, y que no es tan accesible, eh, venir a algún evento de cruzadas, pero que a final de cuentas acercarte a Dios, Dios tiene sus momentos, sus regalos, y Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos, en el caso de ellos, pues, ese sacerdote que traía con él, santos óleos, y que los ungió, y que bueno, para ellos eso fue, eh, ese cambio, ese, ese como ella dice, como Pati nos comentó, ese despertar, ese volver a la vida, porque ella se sentía, pues, muerta en vida, ¿no? Efectivamente, sí, esa, díjate que, eh, cuando ocurrió esta, esta situación, eh, yo me enfrescí en mí misma, y, y no lo comenté con nadie, no lo platiqué, ni con mi mamá, ni mis hermanos, con nadie, eh, es una parte muy importante, el saber a dónde acudir, cuando te pasan estas situaciones, llámese infidelidad, o llámese cualquier problema que se da en la familia, desgraciadamente, acudimos a las personas no adecuadas, muchas veces, las, las amigas, que se dicen amigas, eh, lo primero que te van a aconsejar es, que, o le hagas lo mismo, o, o lo corras, que se termine la relación, nunca van a aconsejarte de manera de que luches por ese matrimonio, este, es importante que nos acerquemos a las personas adecuadas, efectivamente, se siente uno, en el medio de la situación que tienes el agua hasta el cuello, y a veces no vemos más allá, pero Dios tiene sus momentos y sus caminos, y nada más está ponernos en las manos de él. Hay un punto, Adi y Rafita, hay un punto, un punto muy importante, los hijos en el matrimonio, cuando hay una infidelidad, en, en este caso, la infidelidad que yo cometí, en ningún momento yo me puse a pensar en el amor de mis hijos, en el daño que yo les iba a hacer a mis hijos, a mi esposa, y principalmente a Dios, que le fallé, pero, cuando ya te das cuenta, cuando ya te das cuenta de la magnitud, del daño que has hecho, entonces, es cuando realmente buscas a Dios, como tu última tablita de salvación, ¿no? Pero Dios está a la espera, Dios es tan bondadoso y tan misericordioso, que te está esperando a que te abras, a que abras tu corazón, y que siempre hables con la verdad. Dentro de lo que fue esa infidelidad, fue años atrás, entonces, yo venía arrastrando, yo decía, no va a pasar nada, yo oculto muy bien las cosas, yo sé cómo, yo sé cómo guardarlas, ¿no? y resulta que no, que no pude y que no supe guardar las cosas, y me acuerdo que cuando se descubrió todo eso, yo me derrumbé completamente, o sea, vi destruido mi matrimonio, me fui ante el Santísimo, y me acuerdo que estaba, estaba yo hecho un mar de lágrimas, y me dijo, la señora no la conocía, nunca la he visto de esa señora, y me abrazó y me dijo, no sé qué problema tienes, pero Dios te ama, y todavía me dice, me dijo estas palabras, que nunca se van a olvidar, la verdad, te hará libre, entonces, ese día, porque yo negaba, cuando mi esposa descubrió la infidelidad, yo lo negaba, y lo negué, y lo negué, y lo negué, por una semana, entonces, cuando escucho esas palabras, dije, va, tengo que abrirme, si quiero que Dios me perdone, si quiero también el perdón de ella, y recuperar mi matrimonio, tengo que hablar con la verdad, hablé con la verdad, le hice mucho daño a mi esposa, y en el momento, cuando yo hablé con mi hijo, en ese momento, no saben el daño que yo le causé, fue un daño muy fuerte, que yo le causé a mi hijo, en ese tiempo tenía, 18 años aproximadamente, y mi niña tenía 8 años, mi niña no lo sabía, mi niña no sabía, y veía que, veía y sentía, que estábamos distanciados, papá y mamá, y ella lloraba, y le reclamaba mucho a su mamá, y gritándole, perdónalo, no sé lo que te hizo, pero perdónalo, y cuando te das cuenta, Rafita, Adi, cuando te das cuenta, el daño que le haces a tus hijos, inconscientemente, o conscientemente, no sabes, yo viví, le comento, le comento a mi esposa, y le comento a ustedes, yo viví los 4, 4 o 5 meses, peores de mi vida, porque no nomás, me di cuenta, que le hice daño a mi esposa, sino le hice daño a mis hijos, le hice daño a, a mí mismo, yo sentía tanto dolor, por haber, por haber causado, esa infidelidad, porque muchos, muchos hombres, vivimos desgraciadamente, en un, en un país, muy machista, donde pensamos que, ah, vamos haciendo esto, y no pasa nada, no, somos hombres, sí, y los hombres podemos, pero resulta que no, resulta que cuando te das cuenta, que cometes la infidelidad, y dañas a tu familia, dañas a, principalmente fallas a Dios, te fallas a ti, por tu dignidad, le fallas a tus hijos, a todo, es un dolor tremendo, que, que la verdad, no se lo deseo yo, a nadie, a nadie, porque ya cuando ya, es muy fácil meterte, es muy fácil, el Satanás mete, muy sutil, es muy sutil, para meterse, en la vida del matrimonio, en nuestra vida, y así nos pasó a nosotros, y ya para salir, es muy complicado, pero sabes que Rafita, y Adi, para Dios nada es imposible, para Dios nada es imposible, nosotros recurrimos a una renovación, y ahí, como dice mi esposa, estaba muerto en vida, pues ella, ella estaba muerta en vida, y nosotros recibimos una gracia especial, ese día de la renovación, en la confesión, porque recibimos el Espíritu Santo, y lo sentimos, mira, a mí se me enchina la piel todavía, me dolió mucho Rafita, me duele mucho, me duele mucho, saber que yo le fallé a mi esposa, pero hoy, 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 hoy en día, con la gracia de Dios, te puedo decir, bendita infidelidad, porque me he dado cuenta, cuánto vale mi esposa, hoy amo más a mi esposa, que hace 20, que la amo más, que hace más de 24 años, que la primera vez que me casé, entonces, prácticamente estamos, estamos chavalones, como dicen los chavos, en el matrimonio, tenemos aproximadamente 4 años, que, y yo estoy completamente entregado, a mi esposa, a mi familia, seguimos teniendo problemas, nos costó mucho trabajo, nos ha costado, fuimos a, a terapias, con Juan Antonio González, este, tuvimos todo nuestro curso, estamos en, en las cosas de Dios, entonces, es, es una, es una preparación constante, la preparación no se acaba, tuvimos la, la gracia de Dios, de estar ahora, el fin de semana, en un retiro, entonces, tenemos que seguir, porque el chamuco, sigue trabajando, sigue trabajando, y, y sigue metiéndolo, sigue metiéndonos, zancadilla, nosotros los matrimonios, que estamos en gracia de Dios. Amigos, una pregunta, bueno, Pati nos platicaba, que, que bueno, ya estaba, pues ahora sí, que me imagino, que dentro de este desánimo, también hay un cansancio, y nos platicabas el otro día, que, cuando, que muy fue que tomó la iniciativa, de buscar ayuda, o sea, él fue que empezó, vamos, fue y se inscribió, creo que la renovación, hasta escondidas, algo así, creo que, nos hayas platicado, platicamos esa parte, porque cuando la platicaste, la verdad, se nos hizo muy, muy interesante, y sobre todo, eh, eh, muy, a nosotros, nos acarició la ama, por eso le pusimos ese nombre al tema, porque, la mayor parte de las veces, creo que las mujeres son quienes buscan, arreglar el problema, aunque el problema lo haya ocasionado mi, mi esposo, eh, pero no, en este caso fue al revés, en este caso, Moï, tenía tanto dolor, y tanta, tanta necesidad, de ti, Pati, que él fue el que buscó esta, esta ayuda, a ver, platícanos esa parte, porque eso es lo que, lo que, creo que es lo más, primero ella, y luego yo, eh, cuando acudimos, a la, a la cruzada, yo estaba renuente, porque, pues, estaba con ese dolor, con ese, con lo que venía yo arrastrando, y él, anuncian que iba a haber la renovación, y él va y se informa, y creo que hasta de un apartado, no me dijo nada, de que si quería yo ir o no ir, pero, efectivamente, él fue el que buscó, eh, esa ayuda, y la verdad, se lo agradezco, y siempre, he pensado, que tengo un marido, especial, él, es una persona, que desde que yo la conocí, siempre, estuvo en las cosas de Dios, que nos perdimos en el camino, por el estudio, por el trabajo, por el cansancio, pero él, siempre ha sido una persona, que, ha querido, luchar, por este, por sus hijos, y por mí, y fue y se inscribió, y ándale, que ya me dice, que pues, como última, instancia, vayamos a la renovación, que si después de la renovación, yo decido ya no estar con él, él lo va a respetar, y creo que él, él es un hombre, decidido, a luchar por su matrimonio, no desde antes, desde siempre, nada más, que como comentaba, Moy, el enemigo, mete su cola, y nosotros, a veces, permitimos, que él, trabaje en nosotros. sí, Rafita, mira, a mí, Dios me dio, la oportunidad, esa segunda oportunidad, cuando yo, cuando mi esposa, descubre mi infidelidad, a mí se me vino, el mundo encima, cosa contraria, que muchas parejas, hacen hoy, hay una infidelidad, y pues se va, hermano, que lo pensé, eh, Rafita, yo lo pensé, dije, bueno, no hago vida con, con mi esposa, pues me voy con otra persona, y si no, pues con otra, y con otra, y con otra, ¿por qué? Porque en ese momento, todavía no, no se sentía el dolor, yo no sentía el dolor, yo soy macho, y soy hombre, y yo puedo, ¿no? Yo las puedo, yo soy Juan Camanay, como dicen, pero, cuando se descubre todo, Rafita, me doy cuenta de que en mi vida, teníamos 20 años, de casados, casi 21, te das cuenta que tu vida se derrumba, se derrumba completamente, entonces, yo me sentí tan mal, yo me sentí tan mal, tan, tan, tan sucio en mi alma, en mi dignidad, en todo, me sentía la peor persona del mundo, yo quería limpiarme, yo quería estar bien, y quería sanar mi matrimonio, porque yo tenía dos opciones, o irme, o luchar por mi matrimonio, hoy en día, creo que escogí, tenía dos puertas, la puerta fácil, y la difícil, y en su momento, humanamente, yo creí, que había escogido la peor, que era luchar por mi matrimonio, pero hoy en día, sé que fue la mejor, la mejor puerta que escogí, es luchar por mi matrimonio, y fue lo que hice, yo le pedí a ella, que fuéramos a una cruzada, dentro de la cruzada, ah, para esto, yo hablé con, con, con Mayra Ballesteros, he hecho un mar de lágrimas, y ella me dijo, ve una cruzada, así estoy, arrímate a Dios, y al santísimo, bendito Dios, puso las personas adecuadas, para, para nosotros, poder sanar nuestro, nuestro dolor, entonces, asentimos a la cruzada, y sale, ya ves, como son ahí, todos los conferencistas, y todo para mí, todo para mí, uno, salí con una, con la cabeza llena de chipotes, porque todo era para mí, entonces, ¿cómo son? Por eso te digo, Dios tenía acomodado, Dios nos tenía algo preparado, a nosotros, anuncian que va a haber una renovación, y dígate, nosotros habíamos querido ir, a renovaciones anteriores, pero, por X o Y, no se daba la situación, y cuando nos toca, es cuando más, estaba mal nuestro matrimonio, entonces, me inscribí, a la renovación, sin decirle nada, y ella renueve, ella no, ya no quiero nada, y nada, y yo, ándale, y por favor, y esto va a ser lo último, y de aquí en adelante, si saliendo de la renovación, tú sigues con la idea de, de separarnos, adelante, iniciamos los trámites de divorcio, nos íbamos a separar, y mira, uno lo pensó así, pero Dios tenía otro plan, o tiene otro plan para nosotros, y pues aquí estamos, luchando, siguiendo, preparándonos, y amándonos día a día, eso es, eso es el, el, el amor de Dios, y la misericordia, como tú dices, nos bastó, solo una caricia, una sola caricia de Dios, para que transforme tu vida, no necesitamos, no necesitamos nosotros, que se nos haya aparecido en persona, y que nos dije, que me hubiera dicho a mí, la regaste, no necesitamos el soplo del Espíritu Santo, esa caricia, para que Dios haya transformado nuevamente nuestro matrimonio, y aquí estamos, y aquí estamos, así es, muchas veces esperamos que Dios, como tú dices, venga y nos hable, o que baje, o que con su poder, creemos que es así como que instantáneo, no señor, que mi matrimonio se arregle, y ya, se va a arreglar todo, no, Dios pone los medios, Dios pone las personas, Dios pone esos momentos, dispone todo, para que, tú, hagas tu parte, lo hemos dicho muchas veces, no, tú pon tu casi nada, y Dios, haga, tu casi todo, necesitamos solamente, pues, digo, es muy difícil, obviamente, es, yo creo que lo más difícil, pero vencer ese, ese orgullo, y esa soberbia, reconocer que le hemos regado, de cara a Dios, reconocer que le hemos regado, con nuestra, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con él, pedir perdón, y pues es palabra de Dios, y la palabra de Dios, siempre se cumple, ¿no? Y un corazón, contrito y humillado, tú nunca lo desprecias, entonces, cuando nosotros, reconocemos, que no somos nada, que le hemos regado, que hemos ofendido, que hemos lastimado, y pedimos ese perdón, y abrimos esa, esa pequeña puerta, por ahí, basta con eso, para que Dios entre, y haga su obra, nos compartía muy, que la cruzada, a la que, a la que ellos asistieron, fue la décima, que el lema, era todo es nuevo, ¿no? Y justamente así es, Dios hace nuevas, todas las cosas, Dios no, exactamente, Dios no viene a poner, parches, a remendar, no, Dios viene a, a restaurar, a hacer nuevo todo, a que las cosas sean diferentes, pero como lo dicen muy, y como lo dice Patti, pues requiere un trabajo, requiere nuestra disposición, requiere de ese esfuerzo, fue ir a la renovación, fue acercarse al seguimiento, ser constantes en el seguimiento, obviamente trabajar en su matrimonio, seguir con esa comunicación, con todas esas herramientas, que fueron adquiriendo, y que han seguido adquiriendo, y seguirnos formando, como lo decía, muy, tuvimos este fin de semana, por ahí, quienes siguen, las redes de cruzadas matrimoniales, se dieron cuenta, que este fin de semana, tuvimos un regalo muy bonito, porque estamos aquí sirviendo, pero, o sea, no podemos enfriarnos, no podemos dejar, de, de crecer, al contrario, esto es una, es un, es, constantemente estar formándonos, estar creciendo, estar cerca de Dios, porque si nosotros, en algún momento, empezamos a sentir, como que, ya, estoy cerca de Dios, todo está bien, y nos sentamos, como dicen, nos dormimos en nuestros laureles, en ese momento, el enemigo es tan hábil, que se va a agarrar, de cualquier cosa, para querernos tumbar, para querernos hacer tambalear, entonces, es este, estar constantemente, pegados, a Dios, a la vida, para qué, para seguir, pues, con vida, para seguir luchando, para seguir con ese ánimo, y seguir adelante, porque si nos despegamos, pues entonces, sí, se nos complica todo, no, vamos a, a, en estos momentos, hacer algunos mensajitos, los muchachos, que queremos leer, queremos compartir con ustedes, y este, y ahorita continuamos. Bueno, Teresa Montes de Oca, dice, buenos días, saludos de Monterrey, laurita, saludos a Monterrey, laurita Rosas, buenos días amigos, saludos a todos, de la Torre Martínez, hola señora, cómo está, muy buen día, saludos, Ivona Aguilar Juárez, dice, buen día, que todo vaya bien, estoy pasando por una situación, así, y me es complejo, al, el continuar, hoy ya no estoy en oración, gracias. Ah, no, estoy en oración. Ok, está en oración, verdad. Mayrita Ballesteros, hola, Mayrita, que Dios les siga acompañando, María de Jesús Rodríguez, saludos para Moya y Pati, son un gran ejemplo a seguir, su testimonio nos da la certeza, de que con la gracia de Dios, todo se puede. Un fuerte abrazo, de Pedro y Marichuy, de la Renovación 28. Gracias, Pedro, hermano. Luis Porra, amigo. Nachito Lozano, banditas cruzadas, que nuestro padre, nos puso enfrente, quien tenga oídos, y ojos, que escuche y vea, gracias por regresarnos, a nuestras familias, luchemos por nuestros hijos. Así es, así es Nachito. Adriana Caterina Hernández, saludos desde Colombia, wow, saludos, Colombia. Y pues Mayrita, Mayrita, dice un matrimonio de esperanza, así es, es un matrimonio de esperanza, que lo que nos comparte, de verdad, como decían aquí arriba, quien está pasando por la misma situación, este es el objetivo justo de estos programas, ¿no? Que veamos que sí hay esperanza, que aún las cosas más difíciles, más duras, más tormentosas, por más oscuro que parezca que está, hay una solución, siempre Dios quiere lo mejor para nosotros, y quiere que estemos bien, y quiere que luchemos por nuestras familias, por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, lo he dicho muchas veces, y no me canso de decirlo, la sociedad hoy está como está, porque las familias estemos enfermas, entonces, pues sí, es muy fácil que ante una infidelidad, o ante cualquier otra situación, como lo decíamos, tirar la toalla y decir, ah, ya me cansé, este no va a cambiar, o esta no va a cambiar, mejor ya así, cada quien por su lado, y nos dejamos de complicar, ¿no? Como tantas voces, hoy nos dicen, tú lo decías hace rato, Pati, pues sí, las voces que siempre escuchamos es, déjalo, o no te dejes, o hazlo mismo, hágale con la misma moneda, o sea, todo el tiempo estamos escuchando esto, pero cuando, cuando hacemos todo esto que el mundo nos dice, lejos de ayudar, perjudicamos, dañamos nuestro matrimonio, nos dañamos nosotros, y lo más, bueno, obviamente, también parte muy importante, dañamos a nuestros hijos, y esos hijos son los que hoy en el mundo andan, pues perdidos, buscando, y mendigando amor en cualquier lugar, ¿no? Entonces, la, la, nuestra sociedad no va a cambiar por los políticos, o por alguien más, no, somos nosotros quienes vamos a hacer que esto cambie, y cómo, pues luchando por nuestros matrimonios y por nuestras familias, ¿no, muchachos? Así es, definitivamente, este, la luz y la esperanza hay que verla, si hay esperanza, si hay luz, si puede uno tener un cambio, si puede ocurrir esa magia del perdón, y esa caricia de Dios nuestro Señor para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestra pareja, este, ahorita estaba recordando las palabras tan hermosas que nos decía este, deberir fin de semana, conmigo, sin mí, quiero que llegues al cielo, así quiero que me dé mi esposo, y la verdad estoy muy agradecida con nuestro Señor, con cruzadas, de haber rescatado de la nada mi matrimonio, estamos luchando, estamos trabajando, no nos cansamos, y si lo poquito que nosotros podamos dar por este medio, es para viendo a los demás, aquí estamos, benditos y adiós. Yo quiero decir a los matrimonios, que están en una crisis similar a la mía, que no se desanimen, que se acerquen a Dios, Dios es la fuente de la vida, Dios es la fuente del perdón, la fuente del amor, con Él todo se puede, solo hay que abrir nuestro corazón, no poner máscaras ante Dios, no poner esas máscaras, que muchas veces, nos acompañan durante nuestra vida, hay que ser auténticos con Dios, y abrirnos al perdón, porque si no queremos, abrir nuestro corazón, difícilmente Dios va a entrar, hay que tener una disposición de nosotros, hay que tener una disposición, y perdonarnos nosotros mismos, para poder perdonar a los demás, entonces, ese es el consejo que yo le quisiera dar, a todos aquellos matrimonios, ojalá y nunca hubiera matrimonios, que pasen por una infidelidad, pero si lo llegase a pasar, ojalá y este sea mi consejo, que luchen, que se acerquen a Dios, que no tiren la toalla, el matrimonio, el matrimonio es hermoso, es muy hermoso, nadie dijo que es fácil, pero es muy hermoso, porque es una bendición de Dios, es una manera, un sacramento, por el cual, podemos alcanzar también, la santificación, entonces, Dios es amor, Dios es amor, no se desanimen, aquellos matrimonios, que están pasando, por una situación similar, a la nuestra, no se desanimen, al contrario, busquen a Dios, busquen, luchen, es un proceso, es un proceso, pero Dios, Dios sana, Dios hace milagros, en la actualidad, a como está la sociedad, pero en la actualidad, Dios hace milagros, así es, así es, aquí hay un mensaje, dice mi esposo, dice, no siempre se puede, porque a veces, la otra parte, no quiere cambiar, para mi matrimonio, no hay esperanza, mi esposo ya fue conmigo, en cuentos, y sigue, violento, sigue siendo violento, a veces siento que, es mejor no estar juntos, ya me cansé, de luchar, estoy de caída, bueno, que te podemos decir, no basta solamente, con ir al encuentro, repito, no, no es nada más, el ir y ya, Dios no va a ser, como, esperanza, no es una varita mágica, exactamente, no es una varita mágica, ellos lo comentaron, fuimos a terapia, fuimos con el psicólogo, muchas veces, estas situaciones, que están, como el que están viviendo, cuando hay alguien, que, pues, es violento, o alguna otra situación, y lo hemos dicho, muchas veces, en cruzadas matrimoniales, esa raíz, de tu historia personal, de una infancia difícil, no es, no es que no, o sea, la pareja, tiene reacciones, violentas, de repente, no es contigo, es su herida, es su infancia, que fue difícil, entonces, es parte de ese proceso, ¿no? El ir a trabajar, esas heridas de infancia, para poder salir adelante, definitivamente, en un matrimonio, pues, para que las cosas sucedan, se necesita el trabajo de los dos, obviamente, pero hay que saber buscar, esas, esas, herramientas, esas herramientas, que necesitamos llevar a cabo, pues, para salir adelante, repito, cuando hay estas situaciones, pues, hay que buscar en ese pasado, en esa infancia, y sanarlo, porque cuando no estamos sanos, pues, entonces, no, no podemos, ya lo decía, y si yo no me perdono, no puedo perdonar al otro, si yo no me amo, no puedo amar al otro, por más que quiera, y lo ha dicho muchas veces, nuestro querido amigo, psicólogo, Juan Rosales, es una cita bíblica, igual, lo dice él, lo dice San Pablo, es, el bien que quiero hacer, no puedo hacerlo, y el mal que no quiero, lo hago, ¿por qué? porque, y dice, es un aguijón, entonces, justamente a esto se refiere, Juan Rosales, no, que esas son nuestras ideas de infancia, que nos llevan a hacer cosas que no queremos, sabemos que no está bien, sabemos que lastimamos, incluso a nosotros nos duele, pero, este, pues, por esa parte de esa historia de la infancia, pues, es que repetimos estas acciones, estas cadenas, ¿no? Entonces, pues, bueno, es un proceso, es un trabajo, también aquí, Jesús, Chuy, 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 y Fabi Chuy, y Fabi Chuy, de parte de Fabi Chuy, él dice, felicidades a los cuatro grandes, dice, ajeno, no sé qué quiero decir, del poder de Dios, este, Carla, Rayleigh dice, me llena, no hay dudas, la infidelidad, ¿cómo puedo sonar mi corazón? Bueno, obviamente, Carla, hay muchas cosas por detrás, acércate a las redes, de, de cruzadas, igual, pues, por ahí puedes contactar con alguien, hay familiólogos dentro de cruzadas, entonces, pueden pedir, también, que se les dé ese apoyo, Rafa, mi tocayo, Rafa Fernández, tocayo, saludos, Maui, Pati, Adi, y Rafa, saludos, 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 y Arit Ruiz, dice, saludos, muy buen testimonio, gracias por haberse con nosotros, así es, testimonios como este, como dijo Marita, nos llenan de esperanza, de saber que se puede estar bien, que se puede salir adelante, a pesar de cualquier situación, ¿no? Bueno, y como les decía hace ratito, ya se nos va a acabar el tiempo, este, pues bueno, tenemos ahí dos semanitas para que vayan agendando la fecha, próximo 21 de febrero, los esperamos en la reunión de matrimonios que vamos a tener en la parroquia de San Bernardo, a las nueve de la noche, con un tema muy interesante, Dominic Ustra, que nos dice que, a ver, vamos a descifrar si los padres son conflictivos, o los hijos son conflictivos, entonces, bueno, estas herramientas, repito, que tenemos al alcance, pues son para estar ahí formándonos, para estar trabajando, para no dejarnos caer, y para cerrarle las puertas al enemigo, para que no se robe la paz de nuestros matrimonios, y nuestras familias, muy para ti, algo con lo que quieran terminar, cerrar este programa. Yo quiero terminar diciéndoles que, a todo, a todo el auditorio, a ti, Rafita, agradecerte, a Adi, a Dios, por permitirnos dar nuestro testimonio, y que, si esto les puede ayudar a los demás matrimonios, bendito sea Dios, todo es para la gloria de él. Muchas gracias por, por dejarnos abrir nuestro corazón, y Dios me los bendiga. Muchas gracias, y que siempre piensen en que la esperanza está, que no se desanime, se puede perdonar, perdonarse uno a sí mismo, perdonar a su pareja, luchar por el bienestar de nuestras familias, de nuestra sociedad, y de nuestros hijos. Gracias. Así es, qué bonitas palabras, y muchas gracias muchachos, por compartir con nosotros, y bueno, en otra ocasión, esperemos también contar con su presencia, gracias a todos quienes estuvieron siguiendo esa transmisión, recuerden compartirla. Y nos vemos la próxima semana, en punto de las ocho de la mañana, en este su programa, Cruzadas Radio, un programa hecho de matrimonios para matrimonios. Dios los bendiga, nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, amigos. Bye. Hasta luego, bendiciones. Gracias.